Muy buenas equipo, bienvenidos un día más a Sprinter Pass, la mejor manera de hacer deporte desde casa. Yo desde la mía y tú desde la tuya. Soy Javier Lara y te traigo una propuesta de entrenamiento express de 10 minutitos en el que vamos a trabajar todo nuestro cuerpo. Trabajo interválico de alta intensidad. Rápidamente vamos a preparar el entrenamiento con una pequeña activación y nos metemos ya de lleno en el trabajo, ¿ok? Así que prepárate conmigo y arrancamos. Comenzamos con la movilidad de tobillos. Vamos, activando bien ahí a nivel articular todo nuestro cuerpo y preparándonos porque en aproximadamente un minuto y medio comenzamos con el trabajo. Cambiamos de pie. Y mientras tanto te sigo contando cosas, quiero que hagamos un entrenamiento bien intenso, bien cañero, ¿ok? Que no te guardes absolutamente nada. Venga, cambiamos rodillas. Eso es. Perfecto, cambio, lado contrario. Ok, venga, desde aquí soltamos un poquito, abrimos caderas. Eso es. Mantenemos bien el equilibrio. Perfecto, última. Eso es, abrimos piernas desde aquí con las manos nos vamos hacia abajo, dibujamos círculos completos abriendo hacia un lado. Y hacia el otro. Última. Y cambiamos. Venga, desde aquí nos colocamos arriba. Soltamos un poquito. Y ahora sí nos preparamos. Primer ejercicio. Colocamos manos, piernas pegaditas y nos vamos arriba con jumping jacks. 20 segunditos. Arrancamos. Venga, aguantamos ahí. Eso es. Manténlo. Cada uno a su propio ritmo. Y este es el primero de los seis ejercicios que vamos a realizar. Seguimos. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Descanso muy cortito. Y nos vamos a por el siguiente. ¿Ok? Desde aquí nos vamos a colocar y en posición de skipping bajo trabajamos movimiento de manos y pies. Prepárate y arrancamos. En el sitio. Aguántalo. Eso es. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Aguanta. Últimos segundos. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Y nos vamos a por el siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a trabajar una sentadilla sumo abriendo bien y nos vamos con las manos a tocar el suelo alternando una mano y la otra. Tres, dos, vámonos. Venga, os quiero intensos, equipo. Vamos a darle caña. Diez segunditos. Aguántamelo. Eso es. Sigo. Manténlo. Lo tienes. Tres, dos, uno. Perfecto. Coge aire. Recupera. Y vámonos ya a por el cuarto ejercicio. Desde aquí. Trabajamos. Sentadilla. Salto, pie juntos. Y volvemos a abrir otra vez. ¿Ok? Podemos abrir con salto o caminando. Tres, dos. Vámonos. Eso es. Aguántalo. Diez segundos. Vamos. Seguimos. Fuertes. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Y nos quedan dos ejercicios. Coge aire. Pequeño descansito. Y arrancamos. Manos. Y desde aquí. Cerramos. Aguántalo. Eso es. Intensos. Cruzando, alternando manos arriba. Una y la otra. Prepárate. Tres, dos, uno. Recupera. Último ejercicio. Primera ronda. Y te dejo un poquito más de descanso. ¿Ok? Lo tienes. Pues, desde aquí. Pies juntos. Simulamos comba. Y nos vamos. Saltitos. Eleva bien. Diez segundos. Y tienes tu descanso. Así que sigue. Aguántalo. Escucha. Tres, dos, uno. Perfecto. Coge aire. Recupera. Solo 30 segundos. Descanso cortito. Y nos volvemos a ir otra vez. Arriba. ¿Ok? Segunda ronda. Por delante. De nuevo. Seis ejercicios. Así que. Prepárate. Oxigena un poquito el cuerpo. Y nos volvemos a ir otra vez arriba. Últimos segundos. Y ya sabes. Manos juntitas. Y nos vamos arriba con jumping. Tres, dos, uno. Vámonos. Mantén tu propio ritmo. Pero no te detengas. Tres, dos, uno. Síguelo. Eso es. Aguanta. Un poco más. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Y nos preparamos de nuevo. Ese skipping bajo. ¿Ok? Incorporando bien ahí. Movimiento de brazos. Aumentamos el gasto energético. Tres, dos. Vámonos. Venga, sigo. Eso es. Aguanta. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Tenemos el tercer ejercicio. Para afrontar. Abriendo piernas. Manos al suelo. Ok. Tres, dos. Vámonos. Alternando sentadilla. Uno. Y el otro. Bien abajo. Síguelo. Diez segundos. Aguanta. Sigue, sigue, sigue. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Y prepárate. Para esa sentadilla. Con salto. Ok. Cierro. Abrimos. Cierro. Abrimos. Tres, dos, uno. Vámonos. Síguelo. Aguanta. Últimos segunditos. Lo tienes. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Nos quedan dos ejercicios. Coge aire. Y nos vamos. Manos abiertas. Piernas abiertas. Cruzamos. Tres, dos. Vámonos. Aguanta. Seguimos. Nadie se detiene. Diez segunditos. Venga, aguántalo. Aguántalo. Eso es. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupero. Y ahora sí. Nos vamos a por el último ejercicio. Segunda ronda. Intensidad. Energía. Pies juntos. Y arriba. Vámonos. Eso es. Sigo. Diez segundos. Vámonos. Perfecto. Aguántalo. Y tienes tu descanso. En tres, dos, uno. Perfecto. Coge aire. Recupera. Treinta segunditos. Traguito de agua. Si lo necesitas, recuperamos. Bajamos un poquito de pulsaciones. Y ahora sí. Te quiero al 200% para afrontar la última ronda. Seis ejercicios. Visualízalos. ¿Ok? Prepárate. Porque el descanso pasa rápido. Pero seguimos. Nos vamos a por esos jumping. En tres, dos, uno. Equipo. Vámonos. Aguanta. Eso es. Sigo. Diez segundos. Manténlo. Manténlo. Tres, dos, uno. Perfecto. Recupera. Y nos preparamos. Ese skipping bajo. Segundo ejercicio. Bracea bien. Márcalo. Apretamos. Tres, dos, uno. Arranca. Venga, aguántalo. Seguimos. Tres, dos, tres, dos, uno. Perfecto. Recupero. Cogemos aire. Y nos vamos a por el tercer ejercicio. Sentadillas alternas. Abre bien los pies. Puntas ligeramente hacia afuera. Alternamos manos. Una y la otra. Vámonos. Venga, flexionamos bien. Bajamos bien el glúteo. Tres, dos, uno. Aguanta. Últimos segunditos. Tres, dos, uno. Recupero. Tan solo diez. Y nos vamos a por las sentadillas con salto. Abre bien. Intensos. Apretalo. Bien abajo. Tres, dos, uno. Arrancamos. Perfecto. Seguimos. Un poco más. Tres, dos, uno. Perfecto. Recuperamos. Y nos quedan dos últimos ejercicios. Visualiza esa luz. Visualiza el final. Lo tenemos. Abrimos. Tres, dos, uno. Vámonos. Las manos bien arriba. Y aguantamos. Diez segundos. Manténlo. Tres, dos, uno. Perfecto. Y ahora sí. Último ejercicio. Doscientos por cien. No te guardes nada. Prepárate. Arrancamos. En tres, dos, uno. Veinte segundos. Síguelo. Aguanta. Venga, diez más. Sigo. Equipo. Eso es. Hasta el final. Tres, dos, uno. Perfecto, equipo. Este aplauso para vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí un día más dándole caña. Ya sabéis, nos vemos en Sprinter Pass. Tenéis entrenamientos en directo, entrenamientos en diferido, un montón de disciplinas. Lo único que hace falta son ganas de entrenar. Así que nos vemos en la siguiente clase.